¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y no hay momento que yo pueda estar sin ti Y es que no puedo 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 estar sin ti ¡Gracias! 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 ¡Ven y bes囉 Miguel! ¡Que suba la cenaria! ¡Ven y dale un beso! ¡Venga, venga te ganas! Chiquita, tenemos premium, tenemos premium ¡Quien sea que usted le diera con beso! ¡Rico! 1, 2, 3 ¡Rico! ¡Ora vez! ¡Uno, 2, 3! ¡Gracias! La envía, la envía Asoldổ, ¿eh? el premio se lo va a mandar el premio es un beso en el DJ no, después se va no, después se va ya no sepulco la terrible ciudad ya no te pongo condición hagas conmigo no te quedas mi romano llévame como si quieres a mi misma velinidad donde te duro en nuestro amor porque tú eres una universidad llévame si quieres estar en tu momento hazlo tú quieres tu hermano esta vez voy a entregar mi vida voy a entregar conmigo un beso nada más desde el mundo se abre y 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